El 22 de agosto se presentó la edición 2014 del libro de fiestas de Sanse, un imprescindible que desde hace 14 años edita la asociación cultural El Encierro. Los protagonistas en esta ocasión son los personajes del encierro, con una dedicatoria especial a Teófilo Sanz, uno de los primeros pastores que tuvo el encierro local. Y la verdad es que fue un tiempo muy duro, muy duro porque no se estaba acostumbrado a los pastores, todo el mundo quería recortar los toros y había que evitar eso. Y actual presidente de los pastores de San Sebastián de los Reyes, ahora es un respeto total que un pastor, un pastor está en el recorrido y es la máxima autoridad que hay y de eso te sientes orgulloso, no cabe la menor duda. La publicación incluye, entre otras cosas, un reportaje sobre la plaza, escrito por Santiago Izquierdo, cronista oficial de San Sebastián de los Reyes, ilustraciones de Fernando Corella, algunas dedicadas al doctor Jesús Galvez, que ha estado al frente de la enfermería de la Plaza de Toros durante los últimos 50 años y también incluye interesantes artículos de temática taurina relacionados con las fiestas locales firmados por conocidos taurinos locales y nacionales. El libro se puede conseguir en edición impresa en los establecimientos colaboradores o descargarlo en formato PDF del blog de la Asociación Cultural El Encierro.